Estimados graduados distinguidos, hoy es un día de celebración porque ustedes han concluido de forma muy exitosa sus estudios. Pero también en Namarro nosotros hemos cumplido con el compromiso de ofrecerles la mejor educación para que sean profesionales de éxito. Permítanme que en este momento de satisfacción me atreva a seguir dándoles clase y transmitirles algunas de nuestras enseñanzas. En Namarro amamos la libertad. Por eso nacimos hace más de 50 años, para enseñar y difundir los principios de una sociedad de personas libres y responsables. En los últimos dos años hemos vivido la pandemia provocada por la COVID-19, que ha puesto en tela de juicio esas parcelas de libertad que afanosamente habíamos cultivado. Hoy no basta con defender la libertad. Hemos de ir más lejos. Debemos atrevernos a ser libres. Porque si algo nos ha enseñado la pandemia, es que el gran enemigo de la libertad no es la imposición de un dictador, sino la tiranía de una mayoría temerosa. Piensen en ello. Hemos aceptado cambiar nuestros hábitos, asumir todo tipo de restricciones, ofrecernos a ser ratones de laboratorio, no sólo para combatir la enfermedad, sino sobre todo para satisfacer los temores de algunos. Hemos vendido nuestra libertad para que los otros no nos juzguen, no nos señalen con el dedo como negacionistas, que no lo somos y no nos sintamos excluidos de la masa. Sí, ese es el verdadero reto. Ir contra corriente si la corriente es sumisión. Sobreponerse a la crítica cuando sabemos que esa crítica no es más imposición, como la que hemos tenido en estos últimos tiempos. La libertad no es una idea etérea que se debate en las aulas académicas. No es una disputa sobre el grado de libertad económica o política que disfruta un país en base al número de sustituciones o en la presión fiscal. La libertad es un compromiso con nuestra propia forma de vivir. ¿Nos sometemos o peleamos por nuestros derechos? ¿Somos responsables de nuestros actos o nos escondemos en el oscurantismo del qué dirán? Así, de nuevo, distinguidos graduados, felicitaciones por la exitosa conclusión de sus estudios y permítanme un último consejo. Atrévanse a ser libres. Muchas gracias. 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 Gracias.